5. Parejas que beben alcohol son más felices. Según un estudio, foto, un splash beber alcohol con moderación ofrece muchos beneficios como aliviar el estrés, ayudar a socializar y hasta te puede ayudar a perder peso. 6. Ahora un estudio asegura que también puede hacer que tu matrimonio sea más feliz y duradero. Se llegó a este resultado luego de entrevistar cara a cara y preguntar sobre hábitos de consumo de alcohol a más de 4.864 adultos casados mayores de 50 años. 7. La pareja promedio llevaba casada 33 años y dos tercios de los participantes se encontraba en su primer matrimonio. 7. Pero, ¿qué tiene que ver el alcohol con la felicidad en pareja? Los investigadores no lo saben y no están seguros de por qué sucede. Según contó Kira Birdit, líder del estudio de la University of Michigan en Ann Arbor a Rutgers Health, no estamos sugiriendo que la gente tenga que beber más o que cambie la forma en la que beben. 8. No sabemos a ciencia cierta por qué ocurre esto, pero una explicación podría ser porque las parejas que pasan juntas más ratos de ocio tienen más calidad de vida juntos, foto, unsplash en otras palabras, salir y hacer diferentes actividades con tu pareja puede mantener las cosas interesantes después de muchos años de relación. 9. Pero, antes de abras la botella debes saber que el estudio no encontró una diferencia con la cantidad de alcohol que consumían las parejas por lo que una copa de vino o una cerveza podría ser suficiente. 10. No necesitas emborracharte, ahora ya podrás disfrutar de tu bebida favorita junto a tu pareja, porque bien vale la pena celebrar el tiempo que llevan juntos. 11. Niños.